Y sé por qué me ama, sé por qué me ha brindado otra oportunidad, sé por qué está a mi lado y eso no solamente lo sabe ella, sino todas las personas que están ahí. Eduardo, ¿por qué yo siento que tú quieres seguir con ella? Es que en realidad hay sentimientos, los sentimientos no se van de la noche a la mañana, uno no deja de amar a una persona. ¿Tú le pedirías una oportunidad a Pablo? Sí, se la pediría porque, como te digo, los sentimientos están claros. Pablo, yo la tengo hoy día, que está en el programa, en un ratito van a poder tenerla y le voy a pasar este momento. Por favor, háblale a Pablo. Pablo, ¿sabes que las cosas han sucedido de una manera que ni tú ni yo las esperábamos? ¿Sabes los sentimientos que tenemos? ¿Sabes también la diferencia que trato de hacer de nuestra vida personal con lo que tiene que ver con tu orquesta?